La anemia aplástica es un trastorno sanguíneo poco común pero grave, en el que la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas nuevas. Las causas incluyen estar expuesto a sustancias tóxicas, radioterapia y quimioterapia. Su médico diagnosticaría la anemia aplástica basándose en los antecedentes médicos, un examen físico y pruebas de laboratorio.